Doctor Pardo, ¿esta reforma cómo está atenta contra el patrimonio de las personas? Pues yo creo que tiene cosas que sí atentan. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio es un impuesto que está volviendo a agravar las rentas que la gente obtuvo en años anteriores, que no consumió y que simplemente destinó a adquirir activos, y que ahora con un 1,5% de impuesto al patrimonio, pues lo que va a suceder es que se transfiere ese patrimonio al fisco, es casi una expropiación por cuotas anuales al fisco del patrimonio de la gente. Entonces, en un país que tiene una tasa de tributación que ya sociedad socio es del 48%, como lo propone la reforma, que los negocios pagan 60 o 70%, pues es muy difícil un impuesto al patrimonio en adición a eso, que lo que hace es confiscarle el monto acumulado a quienes no consumieron su patrimonio, sobre unas rentas que ya tributaron en años anteriores. Entonces, ese tipo de impuestos asustan mucho a la gente. Y no solamente en Colombia, no solamente en Colombia, por eso esos impuestos no existen en Estados Unidos, por eso esos impuestos no existen en casi ningún país del mundo. Doctor Pardo, el precio del dólar depende de muchas variables, pero algunos analistas, no sé si usted coincide, han señalado que la política y los anuncios en materia tributaria en el sector hidrocarburos son un ingrediente que precisamente le pega al precio del peso con respecto al dólar. Esta mañana nos habló un empresario, el presidente de una compañía, que acaban de descubrir un hallazgo gigantesco de un pozo de gas en Colombia. Y pues él, muy diplomático, dice que su empresa le sigue apostando a Colombia, pero que por el tema de las regalías, yo no entendí cuál es el cuento, pero recuerdo que habló de las regalías, ¿podría quedar ese sector con un grado de impuestos superior al 80%? Una persona, por más que quiera, Colombia, con el escenario de un 80%, imagínese usted lo que es la inversión para buscar gas a 700, 800 pies debajo de la tierra, lo que requiere en infraestructura, en maquinaria, en estudios, en ingenieros, bueno, en fin. Ese, usted cree que ese ejemplo es un detonante de que un inversionista lo piense, o es un detonante de que estemos acariciando los 5 mil pesos. Ese, es ambas cosas, digamos, ese es uno de los temas centrales que tienen que ver con la inestabilidad que ha vivido la moneda colombiana. Le voy a decir por qué. Las exportaciones de productos derivados del petróleo, y en general las explotaciones de recursos naturales no renovables, como son los minerales, el carbón, representan el 40 o 50% de todas las exportaciones de Colombia. Es decir, no es cualquier rubro. Ecopetrol, por ejemplo, le va a entregar este año cerca de 58 billones, o el sector cerca de 58 billones a la nación, entre impuestos, regalías, dividendos, etc. Entonces, como es un componente tan importante de toda la actividad económica, cualquier cosa que afecte ese componente pone nerviosos a los mercados. Si usted dice que no va a explorar, pues la gente dice, se cayeron las exportaciones y el dólar se dispara. Si usted dice que no va a sacar más gas, a producir más gas, sucede lo mismo. Ahora, el punto de fondo, 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 es el de la regalía. Así, déjenme explicárselo, porque ese es un tema que la gente no entiende. Y voy a tratar de ser claro a ver si lo logro explicar. La regalía es la participación que tiene la nación en una reserva de un recurso natural. Entonces, la nación permite que un privado lo explote, pero siempre tiene como privilegio para la nación que se conserva un porcentaje a su favor, que no es del privado, sino que es de la nación, por ser la dueña del subsuelo. Entonces, para poner un ejemplo, cuando usted produce en un pozo petrolero barriles de petróleo, un 20% puede ser para la nación. El otro 80% se reparte entre quienes lo explotan, que normalmente es ecopetróleo privado. Entonces, ese 20% de la nación, pues es el ingreso de la nación. Y lo que se pretende con esta reforma es decir que ese ingreso que es de la nación, ahora será ingreso tributario de quien produce el petróleo y tendrá que pagar impuestos sobre ese monto. Entonces, la gente no entiende cómo es posible que sobre un ingreso que no es del explotador le toque tributar como si fuera un ingreso propio. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Yo hice el ejercicio de tratar de buscar en qué parte del mundo las legalías de la nación se graban en cabeza de los explotadores si no encontré en ninguna parte. Ahora, yo creo entender que la confusión surgió de lo siguiente. La gente dice, pero si no es ingreso del explotador, ¿por qué razón lo va a deducir el explotador? ¿Por qué le van a permitir deducirlo? La razón es la siguiente, es que el explotador normalmente por solicitud de la propia nación es la que se encarga de vender los productos en el mercado, recuperar la caja de su venta y entregársela a la nación. Cuando el explotador los vende, ese ingreso pasa por su PIB, por su estado de resultados. Entonces, por haberlo registrado en su estado de resultados, tiene derecho a poderlo deducir. Y ese es el punto central que ahuyenta a todas las entidades vinculadas a recursos naturales no renovables. Yo voy a decir una cosa, un comentario final para cerrar este punto. Las empresas del sector no les preocupa que la tasa de impuesto la suban sobre utilidades. No les gusta, desde luego, pero ese no es el tema decisorio. Si la tasa es del 40 o del 38 o del 50, ellas sobreviven porque es un impuesto sobre utilidades. Pero si le ponen a pagar impuestos sobre lo que es el ingreso de la nación, eso conduce a tasas del 80 o en épocas de precios bajos, conduce a que se generen pérdidas. Y nadie va a invertir en Colombia si la perspectiva es que esto puede generar pérdidas como resultado de que tiene que pagar impuestos sobre los ingresos que son de la nación. Es como si usted le dice al mensajero, vaya y me saca plata del banco. El mensajero viene con la plata que es suya y usted le dice, además por haberla sacado, señor mensajero, me paga el 35% de lo que sacó. Eso es ridículo. Sí, doctor Pardo, entonces en línea con eso que usted nos ha venido diciendo, pues usted estaría de acuerdo, uno, con que sigan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Pero además, entonces, si le entiendo bien, pues está de acuerdo en que también siga la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Pero el gobierno ha dicho, en ese punto que usted ha dicho, pues es bastante neurálgico, que está buscando alguna fórmula para que la nación reciba esos ingresos y que el explotador, pues, tribute un poco por eso. ¿Cuál sería esa fórmula para disipar este enredo? La fórmula es que pongan la tarifa de impuesto de renta que consideren apropiada. Si les parece que no es del 35, pónganlo en el 38. Si les parece que no es del 38, pónganlo en el 40. Si les parece que no es del 40, pónganlo en el 50. Pero la gente sabe y puede hacer cálculos si dice, yo pago en Colombia un porcentaje alto sobre las utilidades y eso hará cuenta si le da o no le da. Pero lo que la gente no puede hacer, lo que el inversionista no puede hacer, es un cálculo incierto donde me toca pagar impuestos sobre el ingreso que no me pertenece, sino que es de la nación. Entonces, por esa razón, por esa razón, es necesario cambiar el enfoque de las regalías, de que se tiene la reforma de las regalías. Yo me temo un poco una cosa, o que este es un problema de ignorancia del gobierno de cómo funciona el tema, o que la verdadera intención es que con este artículo se cierre la exploración y explotación minera y petrolera. Pero finalmente, déjeme agregar una cosa. Claro que el país necesita mantener los contratos de asociación y los contratos de exploración vigentes, y tiene que crear nuevos contratos. Es que es nuestro principal ingreso. Si este es un gobierno que se preocupa por la gente de más bajos recursos y este es el principal producto en los precios más altos de la historia, ¿cómo es que el gobierno no está abriendo cuanto pozo puede? ¿Cómo es que no está autorizando todas las pruebas de fracking? Es decir, ¿dónde está el cambio en relación con las personas más necesitadas? Eso es lo que yo no entiendo. Si este es el principal producto, ¿cómo le van a decir a 10 millones de pobres que estamos sentados en una mina donde hay carbón, donde hay petróleo, pero que no lo vamos a explotar? Porque vamos a salvar el mundo cuando nosotros no movemos la aguja del cambio climático en ninguna parte. Bueno, Lucas, me permito ya justificar esta entrevista sobradamente con el ejemplo del mensajero. Entendí. No, pues absolutamente. El ejemplo del mensajero es de una ilustración perfecta. No, es perfecto y es que estamos hablando precisamente con la persona que más conoce estos temas. Doctor Pardo, hemos estado llenos de líneas rojas en las últimas semanas. Las líneas rojas del Partido de la U, las líneas rojas del Partido Conservador, las líneas rojas de César Gaviria. Pero, ¿cuáles son las líneas rojas de Santiago Pardo, más allá del tema de patrimonio y de deducibilidad de las regalías del impuesto de renta? Bueno, gracias por darme esta oportunidad de contárselas. La primera línea es la siguiente. Un país que tiene 80 billones de evasión y de contrabando, lo que debe hacer es concentrar su reforma tributaria en eso. Y más que un proceso de hacer una ley para sacar unas normas, lo que tiene que hacer es gestión. Aquí lo que hay que hacer es aprobar una norma que obligue al Ministerio de Hacienda a reducir la evasión y el contrabando con gestión, porque eso no se reduce con normas. Yo puedo sacar una ley que dice 80 veces seguidas que no habrá evasión y contrabando, y eso no quita ni pone. Lo único que controla la evasión y el contrabando es la gestión, las visitas de campo, el control de los aeropuertos y puertos. Bueno, mil cosas de gestión que están a la vista de todo el mundo y que hay que hacer. Entonces, primera línea roja es que el país tiene que concentrarse en evasión y contrabando antes de estar persiguiendo las pensiones de unos señores que a lo mejor deberían pagar, pero que eso no es la solución del déficit. Segunda línea roja, que ya lo mencioné, el impuesto de patrimonio. Tercera línea, el impuesto a los dividendos. Mire una cosa, Colombia, entre impuesto de renta e impuesto de dividendos, con la propuesta queda con una tasa conjunta de impuestos del 48%, es decir, lo que paga la sociedad y lo que paga el socio suma 48%. Esa tasa es la tercera más alta de todos los países de la OCDE, que tienen en promedio una tasa del 30%. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos para vender nuestros productos o para atraer inversiones extranjeras si tenemos la tercera tasa más alta de la OCDE? Tercera línea roja, el impuesto de industria y comercio ICA, que se permitió descontar en la última reforma, descuento que fue avalado por la Comisión de Beneficios Fiscales, que trajo cinco expertos de primera orden en el mundo a revisar el tema, y dijeron, eso es lo correcto, ahora lo están quitando, y eso hace mucho más gravosa la operación para las empresas que tienen bajos márgenes y altas rotaciones, es decir, afecta a quien vende barato. Tercera línea o cuarta línea o quinta línea roja, la tasa mínima de tributación. Déjeme hacer un pequeño recuento ahí. En el proyecto colocaron que todas las empresas tienen que tributar por lo menos el 15% de su utilidad contable. Eso suena muy fácil y muy sencillo, y dicen, pues si la tasa es del 35% por ponerles un 15% mínimo, eso no tiene ningún problema. Pues resulta que hay muchas utilidades que son contables en las compañías, pero que no son grabables porque no lo pueden ser, porque son el fruto de registros contables. Por ejemplo, en una cadena de sociedades donde usted tiene 10 sociedades como las que hay en los grupos empresariales, hay una cosa que se llama el método de participación, que es registrar las utilidades que se obtienen en una de las sociedades, registrarlas en todas las de la cadena. El proyecto lo que está diciendo es que a eso se le ponga un 15% de impuesto mínimo, que es un absurdo, porque entonces en una cadena de sociedades la tributación podrá ser superior al 100%, y eso, digamos, carece de toda justificación. El régimen, los regalías que ya los mencionamos, y finalmente voy a mencionar dos, los impuestos saludables y los impuestos ambientales. Eso es una cosa increíble. En una época de inflación como la que tenemos, que se vaya a aprobar un impuesto que va a ser hasta el 20% y que afecta a productos de panadería, que afecta a todos los productos de consumo masivo. Por Dios, con un país con 80 millones de evasión y contrato, ¿por qué no están concentrados en eso, en vez de subirle el pan a la mogolla el 20% de impuestos? Yo creo, digamos, que esos son los temas que son principales que hay que reformar, en los que yo lo que he visto es que muchos de los partidos ya coinciden, porque son de bulto, no son cosas... La gente, fíjese que nadie está discutiendo que la tarifa en renta del 35 o del 38 es muy alto. Esa es una decisión política. Lo que la gente está discutiendo son normas que son absurdas y que van a afectar al país en el peor momento. Cuando vamos a entrar a la recesión más grande, la estamos recibiendo con un incremento de impuestos que lo único que va a hacer es alejar la inversión. Doctor Pardo, aprovechando esta magistral clase de reforma tributaria, de derecho tributario, pues a usted se le puede acusar, diría en este momento algún funcionario del gobierno de la DIAN, diría, pero es que el doctor Pardo pues representa los intereses de los poderosos. Independientemente de a quién represente usted, pues su reflexión es respetable, como es respetable la del señor ministro de Hacienda que piensa otra cosa. Sí, nos hemos sentado en dos oportunidades con el ministro, a quien yo conozco desde hace muchos años y respeto y admiro. Pero hemos hecho, digamos, una discusión muy rápida de los temas y no hemos tenido la posibilidad de profundizarla. Pero yo hago una cosa que es la que genera todos estos debates. Yo todos los años, cuando hay reformas, produzco una circular que le pongo caritas felices y caritas tristes a los diferentes artículos y comento artículo por artículo. Eso se lo reparto a todo el mundo. Inclusive están por YouTube, se lo mando a los partidos políticos de cualquier tipo, así no sea yo parte de esos partidos políticos. Y entonces esto como que le da a la gente herramientas para que estén de acuerdo o en desacuerdo. Yo lo que creo y un poco lo que yo le pediría al ministro, nadie discute que el país no necesita recursos. Claro que los necesita. Nadie discute que sería maravilloso tener más recursos para hacer más obras sociales, claro que sí. Pero busquémoslos donde toca. Si llegan a la conclusión de que hay que subir las tarifas, perfecto. Pero no creemos impuestos que lo que hacen es destruir la economía. Doctor Pardo, pues la pregunta suya de que por qué no se concentran en la lucha contra la evasión, pues es lógica, porque resulta que el gobierno lo que necesita es ingresos y si se pone a buscar a los contrabondistas y a los que no pagan impuestos, pues se le va el periodo electoral. Entonces no hay gobierno que se le mida eso. Pero yo le quería preguntar sobre un tema que hoy no ha tratado y es el de la inexplicable concentración sobre el impuesto a las rentas de trabajo que pasan de los, no sé, de los 50 millones o de los 60 millones. Se concentra el impuesto entre los 30 y 60 o algo así, pues no tengo exactamente el dato, pero el que se gana 100 millones paga menos que el que se gana 50. ¿Eso cómo se puede explicar? Sí, esto, sí, es un punto, creo que es importante, no lo mencioné, pero siquiera usted lo trajo a colación. Las personas naturales, ¿cómo se van a ver afectadas con esta reforma en lo que tiene que ver con impuesto de renta? Las personas de 10 millones para abajo de ingreso mensual no tienen preocupación porque para ellas se mantiene el impuesto o se reduce inclusive en forma sustancial, porque la ley está permitiendo que las personas tengan una deducción hasta por cuatro personas a cargo. Entonces una persona de 10 millones no tiene por qué preocuparse en lo que tiene que ver con impuesto de renta de 10 millones para abajo. Las personas entre 10 y 15 más o menos mantienen la tributación actual y es a partir de 15 y hasta 40 o 50 millones de ingreso mensual donde las cargas se elevan hasta en un 56 por ciento. Por ejemplo, una persona de 40 millones de ingreso mensual se le eleva en un 56 por ciento su tributación. Pero cuando usted va más arriba en la escala de ingresos se encuentra que una persona de 200 millones mensuales a esa persona solo se le sube el 6 por ciento la tributación y si tiene 500 millones mensuales de ingreso solo se le sube el 2.1 por ciento. Entonces lo que no tiene presentación alguna es que usted siente en el mismo paredón a un señor que se gana 50 millones y usted le dice a usted le voy a subir 43 millones al año y sienta al señor de 500 millones 10 veces más y le dice a usted le subo 47 millones. Es decir, mientras que al uno le subo el 50 por ciento al otro le subo el 2.1 por ciento. ¿Qué pasó ahí? Hubo un error en el diseño de la tabla y entonces se han concentrado inexplicablemente en las personas entre 15 y 50 millones. Es decir, pareciera que el gobierno ese tipo de personas no le parece que hay que castigarlas pero las de ingresos muy muy altos a esas sí no hay que hacerles mayor cosa. No, 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 Alberto. Yo creo que ya estamos abusando. Usted sabe que esto es con taxímetro. Realmente impresionante lo que logramos entender desde la óptica, obviamente, del doctor Pardo del impacto que puede tener esta reforma tributaria y su relación con distintos sectores de la economía en ejemplos de una realmente ilustración meridiana. Doctor Pardo, gracias por su tiempo y por su clase. Ha sido usted muy amable y ojalá que lo estén escuchando para que recojan las cosas positivas que ha dejado usted en esta entrevista. Ha sido muy amable, doctor Pardo. A usted, Julio, el doctor Casas y a Lucas, mil gracias. Ha sido muy amable, doctor Pardo.